El gobernador Rubén Costas ha aceptado integrar la comisión que viajará a la Haya para los alegatos orales de la demanda marítima. Desde la gobernación cruceña confirman que el gobernador Rubén Costas será parte de la delegación que presentará a los alegatos ante la Corte Internacional de la Haya. El gobernador Rubén Costas ha aceptado acompañar y ser parte de esta delegación, de esta manera representando al departamento de Santa Cruz dentro de la delegación boliviana para que podamos hacer y mostrar una fuerza de unidad en una política de Estado. Sin embargo, el gobernador Costas tiene arraigo por los procesos judiciales. Realizarán las gestiones correspondientes para que le suspendan esta medida. Inmediatamente haremos las gestiones correspondientes para que puedan ser levantados. A través de su cuenta de Twitter, el gobernador Rubén Costas confirma la invitación y su asistencia.